Saludos a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a la guarida. Y regresa una querida pareja al canal. Eren y Mikasa. En una historia donde veremos que él puede llegar a ser muy celoso. Pero sin más disfruten del vídeo. Mikasa. Kera. Su bufanda. Mikasa. Música. Eri. Música. 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 Porque todos suponen cosas. Música. 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 Mikasa. Me gustaría que no dejes de usar la bufanda. Música. Música. Eso también incluía cuando te cambies. Música. 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 Gracias por ver el video